Sábado 22 de diciembre, 5 de la tarde, Estadio Almántico. Unión Deportiva Salamanca y Club Deportivo Guijuelo tienen una cita con el fútbol. Pero antes, dos jugadores importantes en ambos equipos se enfrentan en un cara a cara que va a dar mucho que hablar. Salmantino es de pura cepa, Héctor Ladero y Álvaro Tejedor miden la fuerza de la palabra en el lugar en el que reparten su vida, además del campo de fútbol. Son defensas y por eso prometen guerra. ¿Quién gana el primer asalto? Llega con la necesidad de conseguir los tres puntos, yo creo, porque llevamos los últimos partidos una racha no muy positiva y en casa tenemos que hacernos fuertes. El fútbol llega al derbi después de ganar, que siempre es positivo y vamos a intentar mejorar la imagen que dimos el año pasado. No te digo que ni el Guijuelo ni cualquier otro. Ahora mismo lo que estamos centrados es en hacer buena temporada con el equipo y olvidarnos de lo demás. Salamanca ha sido mi casa y la verdad que no tuve opción de disputar mucho con el primer equipo y sí que estaría encantado de volver algún día a la que fue mi casa. Yo creo que es un partido bonito y aunque son tres puntos más tampoco te va a dar más puntuación que los demás. Como es Almantino yo creo que es un partido para disfrutar tanto nosotros como toda la gente que vaya al campo. Es un equipo que mete mucha intensidad, que sale muy fuerte en todas las disputas y eso nos va a poner complicado desplegar el juego que queremos hacer. Gente como De Lucas, gente como Borja, este año Piojo está muy bien, pues intentaremos tapar sobre toda esa gente y así poder sacar nosotros algo positivo. Montero, Álvaro Tejedor, luego ahí en el lateral izquierdo también tienen parece los dos lesionados, yo creo Ismael y Carlos Valverde. Luego Garba han jugado conmigo en Santa Marta también, Chema también lo conocemos que será un jugador complicado y que sigue dando guerra y Gonzalo Hinojal también lo conozco. El portero jugará Raúl No, que ha venido ahora, jugará Zubiarre, José Ángel con Héctor y jugará Pol por la baja de coque en la izquierda. Por delante Lázaro, De Lucas, Víctor Andrés, Borja, Piojo y arriba Aitor Pons. Con Chema a lo mejor porque es un jugador ya veterano que sabe de lo que va la cosa y hay que estar muy atentos porque en cualquier acción que estemos despistados puede sacar rendimiento. Me quedaría con Lázaro en el medio, le da mucho equilibrio al equipo, le mete intensidad, va fuerte a las disputas, para mí es uno de los jugadores más importantes que tienen ellos y que han acertado con los fichajes este año. Está claro que el Barcelona ahora mismo está a un nivel que está arrasando, tiene jugadores que… y sobre todo también lo que más me gusta es la política que tiene y la filosofía que sigue. El Barça ahora mismo ha creado un estilo de juego que todo el mundo, cualquier niño, quiere ser Xavi, quiere ser Iniesta y que antes eso pues siempre se fijaba uno cuando era pequeño en jugadores extranjeros. Todo lo que sea una victoria por nuestra parte tiene que ser así y yo creo que el resultado, un 2-0, un 3-1 tampoco estaría mal. Yo voy a decir un resultado un poquito más corto, yo con el 0-1 yo creo que no viene bien y ese es el resultado que digo para la porra.